¿Queréis conocer una técnica innovadora e indolora para solucionar vuestro dolor mediante neuromodulación? Quédate a ver el vídeo y os lo cuento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, fisioterapeuta de Fisiolution y hoy venimos a hablaros de una terapia de neuromodulación no invasiva nueva en el mercado. ¿Y en qué se diferencia esta terapia respecto a otras de neuromodulación? Primero, que la vamos a realizar de forma no invasiva y además nos permite realizarla sin tener grandes conocimientos de nuestra neuroanatomía. Y esta nueva forma de tratamiento y este aparato nos lo han traído los amigos de Fisaude y se llama FisioKey. ¿Y qué es el FisioKey? Se trata de una terapia de neuromodulación no invasiva que va a generar una terapia de impulso de adaptativa. Esto es una terapia que en Alemania ya está muy extendida, ya se utiliza mucho y ahora se está introduciendo en España y a nosotros, nuestros amigos de Fisaude, nos la han dejado para que empecemos a trabajar con ella. El otro día, mi compañero Víctor y yo estuvimos en la sede de Fisaude haciendo una formación sobre FisioKey y salimos gratamente sorprendidos con la capacidad de esta herramienta que tiene para mejorar el dolor y la funcionalidad del paciente. Y hemos estado durante un mes probando esta terapia en FisioLution y la verdad es que nos ha funcionado muy bien para reducir el dolor de nuestros pacientes y con ello permitirnos avanzar más en la rehabilitación, mejorar la movilidad y permitirnos avanzar también en el ejercicio que realizamos con ellos. ¿Y cuáles son los beneficios de FisioKey? Podríamos dividir su capacidad terapéutica en tres enfoques principales. La primera es la acción local sobre los tejidos, siendo efectivo en cualquier molestia local, edemas, puntos rogatillos, contracturas y roturas musculares. La segunda sería la acción neural, ya que produce una regulación del sistema vegetativo, del sistema simpático y parasimpático. Y la tercera, una neuromodulación del sistema nervioso central y periférico. Acción tremendamente potente que te permite neuromodular sin ser invasivo en las acciones terminales, con unos efectos terapéuticos espectaculares en muchas situaciones de dolor crónico principalmente. Además de esto, el dispositivo ofrece orientación diagnóstica, ayudando tanto a la localización de ventanas neurales como zonas de conflicto de conducción nerviosa. Y después un poco de esta introducción más teórica de cuáles son los efectos fisiológicos de FisioKey, sobre todo tenemos que quedarnos con que es una herramienta muy útil para acabar con el dolor. Ya veis, es un aparato muy pequeñito, pesa muy poco, es muy cómodo de manejar. Se maneja aquí la pantalla, que ahora lo veremos en el funcionamiento. Y aquí tienen los cabezales, en los cuales se va a generar la corriente, que van a generar su efecto. Y hablando de los cabezales, tenemos varios cabezales en función de la zona del cuerpo que queramos tratar. Tenemos este que es perfecto para trabajar en la zona para vertebral, al lado de la columna, ya que la corriente va a ir de un lado hacia otro y nos viene fenomenal. Luego, este que tenemos aquí con una forma un poco más rara, en zonas que tienen más pelo, o en zonas subocipitales, si nos tenemos que meter aquí en una cervicalgia o alguna patología así, pues nos viene muy bien porque puede trabajar incluso aunque haya pelo, ¿vale? Otro cabezal muy útil, este, para zonas musculares muy grandes, ¿vale? Si vamos a trabajar en una espalda, vamos a trabajar en un dorsal, en un músculo muy grande y muy potente, podemos utilizar este cabezal haciendo bien contacto con todas las pelotitas redonditas que tiene encima, ¿vale? Dos últimos cabezales. Tenemos este cuadrangular, que nos va a servir para hacer zonas de diagnóstico un poquito más grandes, así que nos viene muy bien y es muy útil. Y por último, tenemos este que se llama el fascial flow, ¿vale? Que lo vamos a utilizar en zonas un poquito más pequeñas y sobre todo para dar comodidad al terapeuta, ¿vale? Porque ya veis que podemos cogerlo así, movernos en zonas y como el cabezal es más chiquitín, si queremos meternos, por ejemplo, a trabajar en una parte del cuello y tal, nos resulta muy útil. ¿Y cómo vamos a utilizar nuestro fisioquip? Pues primero, como en cualquier intervención de fisioterapia, vamos a realizar una buena anámnesis del paciente y en esa anámnesis el paciente nos va a describir cuál es su zona principal de dolor, ¿vale? Una vez sepamos cuál es la zona de dolor, vamos a coger nuestro fisioquip. En este caso nos ha delimitado zona de dolor esta zona de aquí, ¿vale? Entonces lo vamos a encender y en el modo de bioregulación, que es un modo que vamos a trabajar a 78 Hz, nos va a ayudar a ver un poquito cuáles son las zonas de conflicto o las zonas en las que se generan asimetrías, que es un poco el modo de diagnóstico que os hemos comentado. ¿Cuáles son esas asimetrías? Tenemos varias. La primera es una sensación subjetiva de dolor del paciente, que al paciente le moleste cuando pasamos por una zona determinada. La segunda sería un enrojecimiento de la piel. Si pasamos el fisioquip y la piel se enrojece, también nos está indicando que es una zona para tratar buena. La tercera sería que se aumente el sonido del aparato, que puede sonar un sonido parecido a una maquinilla eléctrica, pues eso también nos dice que es una zona a tratar y por último sería que el aparato se quede adherido a la piel. Si nosotros estamos pasando y de repente, pues mira, por ejemplo aquí con Víctor que nos ha dejado su espalda, tenemos aquí una zona que el aparato se adhiere y sin embargo si lo hacemos aquí, pasa muy bien y aquí se queda pegado. Pues ya sabemos que esto sería una zona a tratar, ¿vale? Entonces una vez sabiendo cuáles son las asimetrías, en la zona que nos han delimitado como dolorosa, vamos a dar tres pases lentos para ver si se genera alguna asimetría, que ya hemos visto que alguna parece que sí, ¿vale? Entonces vamos tres pases lentos, aquí aumenta un poquito el sonido, aquí se queda un poquito pegado el fisioquip y aquí sin embargo pasa mucho mejor y además aquí se está generando un poquito de enrojecimiento de la piel, ¿vale? Entonces una vez hecho este escaneo de las tres pasadas, ya nos ha delimitado que esta primera pasada es la zona a tratar. Entonces simplemente nos vamos a venir aquí, nos vamos a dar unas cuantas pasadas, ¿vale? Tratamiento de duración entre 5 y 30 minutos, ¿vale? O sea que es un tratamiento cortito y podríamos realizarlo varias veces al día, siempre y cuando dejemos pasar unas dos horas entre la aplicación de cada tratamiento, ¿vale? Entonces bueno, pues ya hemos realizado aquí unos cuantos pases ejerciendo cierta presión y ahora vamos a volver a retestear. Tenemos nuestra zona de dolor y mira, por ejemplo, vemos que en esta zona que antes se quedaba en ganchar, el fisioquip, ahora pasa muy fluido. Entonces esa asimetría que nos había generado en el diagnóstico, en este momento la hemos resuelto. Así que sería el fin del tratamiento, un tratamiento efectivo, que hemos conseguido que el dolor en este caso del paciente haya mejorado. Y antes de irnos, nos acaba de comentar Víctor que tiene un dolorcillo en el hombro que le lleva dando guerra un poco de tiempo y además hasta ha hecho un poco el bruto en el jardín y se ha hecho daño. Así que vamos a enseñaros un tratamiento in situ de cómo trabajaríamos con fisioquip, ¿vale? Entonces, como te molesta el hombro derecho, sube el brazo hacia arriba y para cuando duela. Ahí ya molesta un poquito, ¿no? Vale, baja y con esta mano señalate más o menos qué zona es la dolorosa. Toda esa zona ahí de la cara anterior del húmero, ¿no? Vale. Pues vamos a coger nuestro fisioquip y algo que nos hemos dicho antes que es importante es la intensidad de tratamiento. Nosotros sabemos que trabajas de 78 Hz, ¿vale? Pero en el modo de bioregulación, pero la intensidad va de 1 a 99, ¿vale? ¿Cuánto subimos? Lo máximo, pero el paciente tiene que estar cómodo y relajado. Si el paciente se pone tenso, le duele, le molesta, ya el tratamiento no va a ser efectivo, ¿vale? Entonces, lo subimos, vamos a empezar en 20-25 y si el paciente lo tolera, subimos un poquito más. Vamos a quedarnos en la zona que nos ha delimitado como dolorosa y vamos a hacer varios pases buscando las asimetrías que os hemos contado antes, ¿vale? Entonces, cogemos el aparato, no pasa nada porque la pantalla se bloquea, ¿vale? Yo puedo tocarlo con la mano y los valores del aparato no cambian. Entonces, vamos a escanear en esta zona de dolor de Víctor. Aquí tenemos un poquito de ruido y aquí se engancha un poquito. Aquí igual se queda un poquito pegado, que hay que hacer un poco de fuerza para que pase. Y aquí suena un poquito, pero va un poquito más fluido el movimiento. Entonces, nos vamos a quedar trabajando en las dos primeras líneas que además se ha enrofrecido un poco la piel, así que es otra asimetría que nos ha encontrado el aparato. Así que nada, vamos a trabajar haciendo varios pases. Intentando siempre en la misma dirección en la que hemos diagnosticado, ¿vale? Porque si ahora no vamos en otra dirección van a salir otras asimetrías diferentes. Aquí tenemos otro punto que se queda ahí enganchado. Ves cómo se viene Víctor conmigo y el aparato no va. Vale, y ahora ya nos permite ir moviendo un poquito más. Vale, vamos a hacer un pequeño testeo, a ver qué tal. Sube un poquito ahora. Ahí un poquito sigue molestando, ¿no? Ahí empieza el dolor. Vale, y como habéis visto, en muy poquitos minutos de tratamiento hemos conseguido que el dolor baje y nos va a permitir iniciar otras fases de tratamiento, sobre todo en hombros muy dolorosos, que es algo que vemos mucho. Cinco minutos al principio de la sesión nos reduce el dolor, nos permite trabajar mejor y no solo en el hombro, sino que podemos trabajar con esta manera en cualquier parte del cuerpo. Bueno, pues ya he visto cómo sería un tratamiento con el fisioquí. Vale, importante, como cualquier aparato de electroterapia, tiene ciertas contraindicaciones, ¿vale? Que son más o menos las básicas de electroterapia. Número uno, pacientes con marcapasos, ¿vale? En esos impulsos eléctricos no nos interesa modificarlos, así que ni marcapasos ni pacientes con implantes electrónicos que estén asegurando la vida del paciente, ¿vale? Esos prohibidos. Otra contraindicación, trombosis reciente, ¿vale? O en mujeres embarazadas en la zona uterina, ¿vale? En la zona del útero, zona de la espalda, espalda baja sobre todo, no vamos a trabajar por ahí. Y por último, pacientes con psicosis aguda. Y vamos a hacer un pequeño repaso general de en qué consiste fisioquí y lo que hemos visto durante el vídeo. Y lo primero es que llevamos un mes aquí trabajando en clínica con él y la verdad es que estamos bastante sorprendidos porque había pacientes que teníamos un poco atascados, que no terminaban de salir y tal. Y es verdad que con fisioquí hemos conseguido reducir mucho el dolor y nos ha permitido avanzar en las patologías del paciente. Así que muy sorprendidos, en este caso, para bien. Además, es un aparato muy fácil y muy cómodo de utilizar. Lo podemos utilizar prácticamente en el 100% de los pacientes, a las contraindicaciones que os he mencionado antes. Y ya metiéndonos un poco en neuromodulación, nos permite trabajar de forma no invasiva. Con lo cual, nos vamos a ahorrar no solo el pinchazo y el malestar del paciente, porque además es indoloro, sino que además no necesitamos un ecógrafo ni grandes conocimientos para localizar el nervio, pinchar con la aguja, etc. Así que es muy cómodo trabajar con él. Si os ha gustado fisioquí, os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo que os va a enlazar con nuestros amigos de FISAUDE para que conozcáis más el producto. Espero que os haya gustado el vídeo y que os resulte útil. Como siempre, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise nuevos vídeos y hasta la curación y más allá. Adiós. 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 Gracias por ver el video.